Fuiste tú, la que siempre falló Y ahora aquí estás llorando, pidiendo perdón Pero incomprensiva Y esta vez no te perdonaré Volveré porque tú eriste a mi corazón que tanto te quería Pero hoy tu juego terminó Y me vas al infierno, pues ya no te quiero como te quería Y yo no sé cómo me enamoré Y una mujer tan falsa como eres tú no lo puedo creer Vete y no vuelvas más Por favor no regreses, porque voy a escuchar Cuando yo te di mi amor No supiste cuidarlo Y ahora todo acabó Vete para siempre ya Y no vuelvas más Y pura fuerza mamita Norteño Pero hoy tu juego terminó Y me vas al infierno, pues ya no te quiero como te quería Y yo no sé cómo me enamoré Y una mujer tan falsa como eres tú no lo puedo creer Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Por favor no regreses, porque voy a escuchar Cuando yo te di mi amor No supiste cuidarlo Y ahora todo acabó Vete para siempre ya Y no vuelvas más Vete para siempre ya Y no vuelvas más También hubiera más Y no vuelvas más Bueno, vuelvas más Y no vuelvas más